El acto 8 en Sydney pone el punto final a toda una era de competición de catamaranes. Los míticos Strain 40. En los últimos 9 años millones de espectadores han visto la Strain Sailing Series. Miles de invitados, VIP y medios han seguido la serie de las regatas alrededor del mundo en las grandes ciudades. Nos han dejado imágenes irrepetibles, acciones dignas de enmarcar, maniobras que dejan ser una inspiración al más templado. Nos han dejado más de una vez el corazón parado. Hemos disfrutado de las mejores regatas y de los más experimentados regatistas de todo el mundo. Hemos disfrutado de las mejores regatas de todo el mundo. Hemos disfrutado de las mejores regatas de todo el mundo. La Strain Sailing Series tal como la conocemos va a cambiar. Y en el 2016 la Strain Sailing Series continuará explorando nuevos horizontes, innovando a llevar barcos con foil a los centros de las ciudades icónicas de todo el mundo para competir sin perder un ápice de su filosofía. Un formato de estadio compitiendo con los catamarales GC32 en hidrofoils. Un formato de estadio compitiendo conozco. Un formato de estadio compitiendo con los catamarales計as de todo el mundo. Un formato de estadio compitiendo con los catamarales GC32 en hidrofoils.